En este vídeo voy a explicar cómo calcular el máximo común divisor de dos números. Se escribe m.c.d. Máximo común divisor, en este caso, de 18 y de 24. Lo primero que vamos a hacer es descomponer los números en factores primos. O sea, vamos a realizar la descomposición factorial del número 18 y posteriormente del número 24. Escribimos el número 18 y en el lado derecho vamos a hacer una línea vertical. Lo voy a realizar con la regla para que quede mejor. Para no tracerme, ¿de acuerdo? En el lado derecho de la línea vertical voy a escribir los divisores. Mirad, 18 termina en cifra par, por consiguiente lo podemos dividir entre 2. Si dividimos 18 entre 2, el cociente de solución va a ser 9. 9 por 2, 18. La división tiene que ser exacta. 9, como es múltiplo de 3, lo podemos dividir entre 3. 9 entre 3 a 3 de cociente. 3 por 3, 9. Y 3, obviamente, solamente lo podemos dividir entre 3. 3 entre 3 a 1 o a 1. 1 por 3 es 3. Por consiguiente, el número 18 sería igual a 2 por... Voy a poner un puntito para el signo de multiplicar... ...por 3 al cuadrado. Porque si os dais cuenta, el 3 se repite dos veces. 3 elevado a 2 o al cuadrado. Seguidamente, vamos a descomponer el número 24. Escribimos el 24. Y en el lado derecho vamos a hacer la rayita. Y comenzamos a dividir. 24 tiene mitad, como termina en cifra par, lo podemos dividir entre 2. 24 entre 2 a 12 de cociente. 12 por 2 sería igual a 24. Y de resto 0. 12 también lo podemos dividir entre 2, porque termina en cifra par. Es un número par. 12 entre 2 a 6. 6 también lo podemos dividir entre 2. 6 entre 2 a 3. Y obviamente, 3 solamente se puede dividir entre 3. 3 entre 3 a 1 o a 1. 1 por 3 es 3. Por consiguiente, el número 24 va a ser igual a 2 al cubo o elevado a 3. Si os dais cuenta, el 2 se repite 3 veces. 1, 2 y 3. 2 al cubo por 3. Pues bien, para calcular el máximo común divisor, tenemos que tomar los factores comunes, los que se repitan, elevados al menor exponente. ¿Qué factores se repiten? Mirad, el 2 y el 2 al cubo. ¿Y cuál es el menor? En este caso, el 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué otro factor se repite? 3 al cuadrado y 3. ¿Y qué factor es el menor? El 3. Por consiguiente, el máximo común divisor de 18 y 24 va a ser igual a 2 por 3. Lo vamos a escribir aquí. 2 por 3. Y 2 por 3 es igual a 6. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.